Música Estamos en Bocas del Rautal, una vereda de San José de Guaviare en una jornada de salud que trajo muy amable la marina y hasta el momento nos ha parecido excelente el servicio y para qué, muy buen servicio el que se prestó el día de hoy. Música Al gobernador, como siempre, se ha hecho notar en todo su periodo me ha parecido una buena persona, un excelente administrador. Música Le agradecemos por apoyar acá a Rautal en esta jornada. Música Soluciones a su servicio Música Música Música